¿Sabes que existe un tipo de copa ideal para cada estilo de cerveza? Dependiendo de las características de la cerveza, será la cristalería que deberemos utilizar para resaltar mejor sus aromas y sabores. Por lo anterior resulta importante considerar el vaso o la copa en la que se sirve para experimentar la cerveza en su máximo esplendor. Cada estilo tendrá su cristalería adecuada que permitirá maximizar sus características visuales, organolépticas y retención de espuma. Lo anterior nos puede generar entonces una pregunta, ¿debo tomar la cerveza directamente de la botella? La respuesta correcta es que no, ya que al tener un cuello pequeño no permitirá que se liberen todos sus aromas ni podremos apreciar su color ni el nivel de espuma que genera. Vamos entonces a conocer algunos de los principales vasos o copas para servir cerveza, para que ustedes puedan emprender una búsqueda para tenerlos todos y disfrutar adecuadamente cada estilo de cerveza. La copa Calis es una copa con una boca muy ancha y estructura muy sólida, ideal para consumir cervezas muy complejas, licorosas y alcohólicas. Al ser tan amplia en la parte superior permite que las notas de aroma se volatilicen de una mejor manera. Algunos de los estilos que suelen recomendarse para este tipo de copas son las Dubois, las Triple, Cuadruple, Doppelbork, Imperial IPA e Imperial Stout. Y la copa Plauta apareció en la Edad Media pero realmente fue del todo aparecida hasta 1930 cuando su forma angular reflejaba el espíritu del Art Deco de esa edad. Su figura estrecha en la parte superior, la cual se ensancha ligeramente dotándola de estabilidad y elegancia. Su cuerpo alto evita que la carbonatación se disipe rápidamente ayudando a la retención de la espuma. En dichas copas se suelen servir cervezas ligeras y fáciles de tomar. Los estilos ideales para servir en la copa tipo Plauta son las American Wild Ale, Check Fusner, Blanders Red Ale y las Lambic.